Nacido en León, Guanajuato A muchos los hizo ricos Corrió en Emilio Carranza Con una yegua famada Ahí se jugó la plata Rancherías y caballadas La panchita era la yegua Que le tenían preparada Un 29 de abril La fecha no se me olvida Nunca he visto tanta gente En ese carril reunida Apostándole a la yegua Con una fe desmedida Decía Belino Castillo El jinete del caballo Se me hace que al pinolillo Por esta vez yo le gano El de la yegua era un gallo Después lo verán cruzado Llegó la hora señalada Se arrancaron como bala La yegua tan afamada Perdió en las trescientas varas Lomos Pintos le ha ganado Como se le dio la gana El dueño de Lomos Pintos Don Fernando Ortiz por cierto Se paraba en los estribos Y gritaba muy contento A mi ala santa bonito No lo he de olvidar ni muerto No lo he de olvidar ni muerto Lo he de olvidar ni muerto O lo he de olvidar ni muerto